el día de san patricio y vamos a ver el vocabulario relacionado con esta celebración para que juegues con tus estudiantes recuerda que en la parte inferior del video te dejo un enlace en formato de pdf para que imprimas esta lotería y la puedas usar con tus estudiantes en clase o en casa con tu familia y amigos disfruta este día tan especial vamos a revisar las palabras más frecuentes de su vocabulario relacionado con la fiesta de san patricio empezamos con la parte superior y vamos a leer de izquierda a derecha recuerden que tenemos la palabra entre líneas oblicuas de color azul tenemos la transcripción fonética y tenemos también la traducción al español empezamos con bacon el tocino beer la cerveza boots las botas cabbage el repollo cane el bastón o la vara castle el castillo catholic católico celebrate celebrate celebrar celtic cross la cruz céltica celtic knot el nudo céltico charming encantador o encantadora chrysanthemum el chrysanthemum el chrysanthemum las monedas las monedas beef la carne de vaca en conserva crosses las cruces dance bailar dublin dublin elf un duende admiral la esmeralda green admirals las esmeraldas verdes admiral isle la isla esmeralda ferry el hada family la familia feast el banquete o el agasajo fiddle el violín flag la bandera flute la flauta folk music la música folclórica food los alimentos fortune la fortuna o la suerte four leaves clover el trébol de cuatro hojas gnome el gnomo gold el oro gold coins las monedas de oro good luck la buena suerte green el color verde harp el arpa harp el arpa el arpista o la arpista holiday el día de fiesta o también podríamos hablar de vacacionar horses el caballo horeshoes las herraduras irlanda irlanda irlandes 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 una giga una giga una giga jolly alegre o feliz kiss un beso legend la leyenda leprechaun un duende limerick un poema gracioso little people gente pequeña luck of the irish la suerte de los irlandeses lucky afortunado magic mágico march 17 el 17 de marzo miss shivers travieso music música myth mitos parade el desfile party la fiesta patron el patrón o el santo patrón pinch un pellizco pipe la pipa pot una olla pot of gold una olla de oro potatoes las papas rainbow el arco iris religions las religiones saint el santo seventeenth el decimoseptimo shamrock chamrock el trébol sheep la oveja snake la culebra o la serpiente soda bread pan de soda spring la primavera saint patrick san patricio stories las historias parades street parades el desfile callejero teapot la tetera tap hat el sombrero de copa tradition la tradición treasure el tesoro serpents las serpientes unique celebration una celebración única universal celebration una celebración universal walking stick el bastón o la vara wearing of green vistiendo de verde wizard un mago i love irland yo amo irlanda asia r ro r es r r r r r r r r r ¡Gracias!